Me paso la noche Migrando tu almohada y siento el calor de tu piel cerca a mi El aire contiene el olor del perfume que usaste esta noche que te conocí Aprendí que la hora se queda una vez en la vida La hora se queje se debe a que llorar Aprendí que la hora se queda una vez en la vida La hora se queje es imposible de olvidar Me acuerdo tu pelo, color de la noche, mi cara, mi pecho, siento acariciar Como me atormenta, maldito aquel día, el maldito día que te hice llorar Aprendí que la hora se queda una vez en la vida La hora se queje se debe a que llorar Aprendí que la hora se queda una vez en la vida La hora se queje es imposible de olvidar Cuando tú te fuiste de un sueño desperté Y aprendí que la hora se queda una vez en la vida La hora se queje es imposible de olvidar Y mi amor, tu boca, tus ojos, tu risa, tu pelo, tus ojos. Y yo creo que así no puedo seguir. Te explico que vuelvas a mí. No me dejes sufriendo así. Te juro que aprendí que... Ahora sé que... Te juro que aprendí que... Ahora sé que... Te pido que regreses... A veces a mí... Porque soy nada sin mí. Aprendí que... Aprendí que Ahora sé que Aprendí que Ahora sé que Aprendí que